Llegó la hora más deliciosa del día. Nestlé presenta El Dulce Negocio. Hola, hoy tus clientes van a quedar encantados con estas mini tartaletas de parchita. Para hacerlas necesitarás 2 tazas de harina de trigo todo uso, 200 gramos de mantequilla fría cortadita, media taza de azúcar y un huevo. Y para el relleno, una taza de concentrado de parchita, una lata de leche condensada Nestlé y 2 cucharadas de semillas de parchita para decorar. En un bol, mezcla la harina, la mantequilla, el azúcar y el huevo. Y amasa hasta que consigas una masa homogénea. Coloca porciones de masa en los moldes para tartaletas de esta forma. Y pínchalas para que no se abomben. Y mientras yo las llevo al horno a 180 grados centígrados por 10 minutos, toma nota de este interesante consejo para tu negocio. Identifica qué te motiva a montar tu negocio, como querer controlar tu tiempo para compartir con tu familia. Cuando consigas tu estímulo, seguro vas a preparar productos de mejor calidad y eso te va a ayudar a tomar decisiones adecuadas para tu negocio. Para el relleno, agrega en una olla el concentrado de parchita. Y ponlo a cocinar a fuego medio hasta que se reduzca la mitad. Retira del fuego y después que lo dejes reposar, une la reducción de parchita con la leche condensada en estrés. Después que desmoldes las tartaletas, agrega el relleno en cada una de ellas. Recuerda que la masa puede estar guardada en el congelador durante tres meses siempre y cuando esté envuelta en papel plástico. Y finalmente, para decorar, utiliza semillas de parchita. Quedan súper provocativas. Esta ha sido nuestra receta de hoy. Hasta la próxima. Neste le presentó El Dulce Negocio Para imprimir o descargar esta receta entra en www.eldulcenegocio.com.be